Jamás olvidaré esa sensación cuando por primera vez me puse mi uniforme, mis botas, esa ansiedad de salir a la cancha, mi corazón latía más rápido, es difícil describir con palabras lo que pasó por mi mente, defender esta camiseta, exigirme al máximo y llevar a lo más alto estos colores. Mi corazón es aurirrojo, yo amo al Aragua Fútbol Club.